Las autoridades capturaron en las últimas horas en el municipio de Codasi a cuatro hombres señalados de pertenecer a una subestructura del Clan del Golfo dedicada a tomar control de las actividades de narcotráfico y micotráfico en dicha población y sus alrededores evitando que otras agrupaciones ilegales irrumpieran en la zona así como el ajuste de cuentas y limpieza social Los procesados fueron identificados como Jainez Fontalbo Gutiérrez alias Jordán jefe del ALA Militar Álvaro Martínez Sierra alias Mandril y Breiner Gutiérrez Piciotti alias El Amarillito Estos últimos se dedicaban al sicariato De acuerdo a la investigación de las autoridades en el año 2021 o incluso antes la organización delincuencial denominada Clan del Golfo Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC originada en la región de Urabá decidió ampliar sus operaciones al departamento del Cesar y entre sus municipios el de Codasi, sus corregimientos y veredas para tales efectos contactó a personas de la zona con la finalidad de operar una subestructura de la organización en ese territorio fue así que ingresaron a sus filas los señores Davis Daniel Martínez Martínez alias El Flaco quien inició como colaborador raso para después convertirse en el jefe del ALA de microtráfico en la zona de Codasi, Casacaray, Minguillo y el señor Jainez José Fontalbo Gutiérrez alias Jordan quien era el jefe del ALA militar encargado de coordinar y ordenar los homicidios, amenazas y extorsión teniendo bajo a su mando a varias personas como lo son alias USA y que el gran pequeño Madril Omar Diego Breiner entre otros los integrantes de la organización delincuencial encabeza de alias Jordan tenía la función de tomar control de las actividades de narcotráfico y microtráfico en Codasi y sus alrededores evitando que otras agrupaciones ilegales irrumpieran en la zona así como el ajuste de cuentas y limpieza social para cumplir esos cometidos estaba prevista la comisión de homicidios a los dueños de las ollas de venta de drogas que no le compraran a la organización o que vendieran sin el permiso de estos homicidios de personas que no quisieron trabajar con la organización homicidios a personas de otras organizaciones criminales y homicidios de personas que tuvieron algún tipo de conducta delictiva en la zona o que fueran consumidores en cumplimiento de sus objetivos la subestructura Clan del Golfo realizó diversos homicidios en el municipio de Codasi bien por la sospecha de que algunas personas estaban colaborando con otro grupo delincuencial en desarrollo de la limpieza social y en general para cumplir la finalidad de asegurar el territorio y tener el control del microtráfico evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D-2050 Los Caciques